Atención a la hora a las 8.29, faltan segundos para las 8.30 y como todos los días sábados a esta hora, el policlínico Rizo que cuida tu salud y la de tu familia en la avenida Arequipa 19.92 en Lince nos envía uno de sus médicos especialistas para tocar un tema de mucha importancia el caso de hoy es el tema osteoporosis que nos trae como invitado al doctor José Antonio Baca Paredes es un reumatólogo, su especialidad y vamos a hablar de la osteoporosis pero como que me doy con que el doctor José Antonio es un jovencito bien joven y que se canta a todos los boleros te sabes todas las letras José Antonio, bienvenido buenos días, no sabes eres romántico muchacho así es caballero, muy muy romántico ¿cuántos años tienes de médico? 30 años de edad ¿de edad? ¿y de médico? de médico, yo ya tengo 5 años ¿sí? oye jovencito, terminaste tu carrera sí, así es y oye pero esa a ver, a ver, a ver ¿no te estás escuchando? vamos a ver si puedes cambiar de audífono a ver sí, a ver si cambias de audífono para ¿ahora sí? de acuerdo ahí está, superamos felizmente el impasse bienvenido entonces gracias, muy amable ¿qué te liga al bolero? ¿qué te liga al bolero? primero vamos a conversar un poquito de ese tema me sorprendiste que te aprendí todas las canciones te las cantaban fueron una base fundamental en mi formación ¿el bolero? así es así es ¿papá, mamá, escuchaban los boleros? mi madre, mi abuela escuchaban bastante los boleros y ellos formaron desde que comenzaba las clases era el pan del día, como se dice en la mañana siempre la música que interesante y ellos formaron muy bien muy bien hicieron una muy buena formación en persona que bueno así que eres un romántico pero no eres cardiólogo no, no, no para nada ¿tu especialidad? el corazón son los huesos muy bien entonces podemos empezar con el tema de ¿qué cosa es la osteoporosis, José? en términos bueno, la osteoporosis en sí es la desmineralización del hueso el hueso se vuelve más frágil más débil ¿eso a partir de qué año? ¿en qué edad comenzamos a sufrir? empezamos en mujeres se comienza a partir de los 51 a 75 años de edad a veces menos o a veces más es en la etapa más o menos en la promedio de la menopausia en cuanto a varones estamos hablando de mayores de 70 años de edad no siempre la afectación es no está ligado o enfrascado en personas mayores sino que es la mayor frecuencia se da en ese tipo de personas pero también se puede dar en personas jóvenes cuando tienen algún otro tipo de patología influyente en ellos como problemas de tiroides como problemas de insuficiencias renales como que toman anticonvulsivantes o que toman esteroides que eso influye un poco en la formación de dicha patología ¿qué causa la osteoporosis, José? la causa de la osteoporosis aparte de la menopausia como había comentado aparte de la vejez que es uno de ellos también hay afectaciones que como se ha aumentado es patologías que influyen en su formación hablamos de la suficiencia renal una de ellas como hablamos también la toma de esteroides yo tengo una pregunta que hacerte tal vez alimentación equivocada también influye algo eso ya influye en el estilo de vida del paciente no se come los los suplementos nutritivos son deficientes como la deficiencia del calcio que deben de tomar de la vitamina D por ejemplo otro de ellos también los hábitos alimenticios nocivos que tienen como por ejemplo el consumo de alcohol de manera excesiva y también el fumar cigarrillos que también conlleva esta patología de acuerdo y ¿cuáles son los huesos más fáciles de quebrarse en el cuerpo humano? las características que se han dado es las fracturas de vértebra por ejemplo de vértebra así es aunque parezca contradictorio ¿por qué? por el motivo de que como es una enfermedad silenciosa que no da una afectación o sea que no da síntomas escritos porque por ejemplo una fractura de vértebra hace que como va avanzando progresivamente la osteoporosis esta fractura el organismo se condiciona a ella por eso a veces ven pacientes que ya comienzan con la joroba que ya comienzan a caminar disminuidamente o hay otras personas que se fracturan también otra de las fracturas más características de los huesos son los de la cadera que hemos escuchado a las personas mayores cuando se caen bueno ponerle hasta prótesis llegamos a eso incluso y otra es de la muñeca si las caídas el apoyo a la hora bueno a las personas mayores se apoyan por un reflejo de balsal un reflejo de salvaguarda uno pone primero las manos a protegerse lógicamente y en ello hace ese tipo de fracturas y son rápidos y la osteoporosis te da algunos síntomas no es una no avisa no avisa lamentablemente no avisa de una manera adecuada lo que pasa es que como esta enfermedad es progresiva no se da en un momento agudo directo como podemos hacer una apendicitis o dolor claro claro sino es una enfermedad que va avanzando progresivamente se le conocía anteriormente como se le conocía actualmente porque es una epidemia silenciosa lo que no da no da síntomas adecuados pero ya cuando uno ya ve ya sabemos la frecuencia la incidencia pero tenemos también el antecedente de que de que madre podría haber presentado osteoporosis que tengamos una un factor genético para hereditario así es un factor hereditario para que nosotros presentamos esta enfermedad tendríamos que hacernos un tipo de exámenes para poder o también la incidencia de fracturas de fracturas de un paciente de 50 años de 70 años que han sido muy rápidos de darse y otra afectación también es el dolor que a veces algunos pacientes presentan a nivel dorsal a nivel lumbar o sea en la parte como dicen los riñones y vemos pues que toman la radiografía y al paciente bueno lo asustan y le dicen tiene un aplastamiento de vértebras y bueno señor usted ya presenta osteoporosis bueno este aplastamiento de vértebras pues es una fractura en sí pues y lo que pasa es que el dolor ya no viene de hoy día sino ya viene de 3 4 años anteriores y esta enfermedad ya sigue avanzando o sea que recomiendas a nuestros oyentes por ejemplo cuando comienzan algunos dolores con alguna persistencia ¿no? en la cadera en los hombros no sé más claro la incidencia de ello es aparte de este tipo de sintomatología es la edad que presenta el paciente y el sexo que tiene el paciente así claro como le digo como repetimos anteriormente si estamos hablando de personas mujeres tenemos ya 50 71 años de edad lo fundamental es ir al médico y ver ello ¿por qué? porque ya tengo una frecuencia ya tengo un margen en el cual yo ya puedo presentar esa enfermedad pero no me está avisando nada me va a avisar cuando de un momento a otro me voy a caer y me voy a fracturar rápidamente en mis huesos ok o sea los que ya llegan a los 50 años que vayan a visitar a un reumatólogo así es y ustedes en el policlínico Rizzo ¿qué pruebas o exámenes son los que realizan? el gol estándar que nosotros la prueba que hacemos para los que es el gol estándar para determinar esta enfermedad en el policlínico Rizzo hacemos la disintometría ósea la cual nos dice cuál es la densidad que presenta el hueso y si el paciente presenta ó no presenta dicha enfermedad de acuerdo y ¿es recomendable hacer deporte? claro uno de los factores influyentes para que este tipo de enfermedad no se presente en estas personas es no tener el sedentarismo a tener actividad física uno de los deportes también que se practica el full body muy aparte ósea se practican deportes que no sean de contacto que no sean de cargar de peso de actividad física excesiva sino de relajamiento también otro es el yoga que pueden practicar ¿no? nosotros que estamos metidos en la música bailar es un buen ejercicio claro claro ¿no es verdad? así es ¿y qué recomendaciones les da por ejemplo a los oyentes algunas sedantes que no deban de tomar algunas o...? no 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 es tanto que no tomar o que tomar porque generalmente los pacientes presentan ¿me duele esto? no me voy a la farmacia compro un desinflamatorio que me den esto que me den lo otro el detalle es para yo atacar una enfermedad yo tengo que saber qué enfermedad es ¿ok? depende de los síntomas que uno tiene la recomendación que se debe de tener frente a este tipo de dolores o tipo de limitaciones o ya el antecedente de que hayan presentado fracturas es al escudir al reumatólogo a realizarse una desintometría ósea y ver que efectivamente es ello ya tienen una edad determinada en la cual nosotros ya debemos de hacernos un control excesivo de acuerdo ¿y cómo podemos prevenir la osteoporosis? ¿cómo nos podemos proteger? aparte de eliminar los hábitos nocivos que tenemos como por ejemplo es el alcohol el cigarrillo el realizar actividad física son los suplementos nutritivos pero estos difieren depende del paciente del tipo de paciente que se presente ¿por qué? por el motivo de que todo paciente es único todo paciente tiene su historia su vida su manera de realizar las cosas su manera de actuar sus antecedentes hereditarios que presentan y también las enfermedades concomitantes que también presentan ello conlleva a que la nutrición sea equilibrada equiparada sea indicada solamente para este tipo de pacientes no solamente por yo ir y tomarme 20 litros de leche comer queso comer esto ya estoy sano ya protegí mi hueso exactamente así no es es igual que cuando nosotros indicamos medicación cada medicamento es para cada paciente para María para Pedro para Juan cada uno es un mundo diferente de acuerdo alguna más alguna recomendación antes de de despedirnos muy ilustrativa tu visita el día de hoy José gracias muy amable la indicación indicada para todos esos para todos los radioescuchas para todos los pacientes no solamente para los radioescuchas sino para los familiares directamente de ellos es muy aparte de como ya han escuchado en disminuir los hábitos nocivos hacer actividad física este o tener en cuenta algunas enfermedades que presentan el uso de esteroides el uso de anticonvulsivantes que acudan a su médico no lo que dice la señora de la esquina lo que dice la señora siempre somos amantes de recibir lo de la farmacia de recetar todo paciente como usted lo dijo en algún momento es un mundo y como un mundo tiene que solamente ser tratado como tal como único y una de las recomendaciones pues ya que mañana es el día mundial de la osteoporosis el día lunes el policlínico Rizzo está haciendo una campaña médica en la cual pueden acercarse tanto tienen la consulta médica como el examen el bol estándar de ello que es la desintometría ósea y a unos precios muy bajos muy accesibles para para el bolsillo precios sin competencia eso soy un convencido así es así es y desde que hora están atendiendo ustedes desde las 7 y media de la mañana 7 y media en el policlínico Rizzo así es en la avenida doctor José Antonio Baca Paredes reumatólogo gracias por la compañía el día de hoy gracias a usted muy amable y recordarles entonces el lunes empieza una campaña de osteoporosis en el policlínico Rizzo así es 7.30 de la mañana tomen nota avenida Arequipa 19.92 en Lince el policlínico Rizzo el teléfono tomen nota 717-4676 hasta la próxima doctor Baca hasta la próxima gracias seguimos con su majestad el bolero 3 6 7 7 6 7 8 9